En el manifiesto de los niños, los pequeños analizaron lo que les gusta y disgusta de la ciudad, las problemáticas ambientales y sociales y redactaron sus propuestas para solucionarlas. El texto se presentará en el Foro Urbano Mundial. Lo hacemos para que realmente la voz de los niños y las acciones que ellos plantean sí puedan ser llevadas a cabo, no solamente por ellos sino por sus familias, por los adultos que los están acompañando en su proceso de formación en los colegios y en las instituciones educativas, por los gobernantes. La voz de los niños hace eco para mejorar el futuro y erradicar males como la corrupción, la desigualdad, la violencia y la inequidad. En el documento que fue construido con el apoyo de AFID, ONU Habitat y la Fundación Misangre piden pasar de las buenas intenciones a los hechos. De Medellín nos gusta su actividad deportiva, también los animales que viven en ella. Nos gusta la época de fiesta en la ciudad y también la cultura que está presente en muchos lugares. No nos gusta que haya robos, desplazados y personas que viven en las calles. Con relación a los problemas ambientales proponemos soluciones. Sistemas de transporte menos contaminantes. Vamos a usar la bicicleta para ir al colegio. Los niños tenemos ideas y selecciones diferentes que parecen ilógicas, pero es porque pasamos el tiempo jugando y buscando diversión y esto nos permite llegar más allá. Con el juego uno puede aprender más que con la seriedad. Este 11 de abril será la entrega simbólica del Manifiesto de los Niños, construido colectivamente por menores entre 8 y 13 años, con el que alzan la voz para decir cómo pueden cambiar el mundo.